Como cada martes nos acompaña nuestra sexy psicoanalista de cabecera, que no sé si a ella también la primavera le altera, Laura López, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Rosana? Muchas gracias por esta bienvenida que siempre me haces. Laura, vienes de Verde Esperanza, la primavera da mucha esperanza, mucha esperanza al amor. ¿Por qué vamos a hablar de enamoramiento y autoestima, Laura? Sí, me parece que es importante porque la autoestima tiene que ver con el amor a sí mismo, que también está relacionado con el amor a los demás. Y claro, en el enamoramiento a veces vemos que supone, si uno en esa conjunción de la autoestima, de quererse a sí mismo y el amor hacia el otro, a veces vemos que hay muchos problemas, muchos conflictos en esta cuestión del enamoramiento, porque a veces por amor uno puede hacer cualquier locura, cualquier tontería y hay que revisar a veces esa forma de pensar, porque la autoestima tiene que ver también con ese amor a sí mismo y también con el narcisismo, porque para amar a otros también uno tiene que renunciar a una parte de su egoísmo. Sin otros no somos nadie, Rosana. Necesitamos amar y ser amados. ¿Y si no tenemos autoestima, podemos amar o enamorarnos? Lo que pasa es que autoestima, ahí habría que puntualizar, porque cuando uno tiene baja autoestima, puede estar relacionado con procesos incluso de depresión, porque la persona con depresión, ¿qué le sucede? Pues lo que le sucede es que se define por esos autorreproches que se hace a sí mismo, es como que se denigra públicamente, se dice características negativas, como se insulta en público. Y ahí podemos decir que tiene la autoestima baja, pero esa autoestima tiene que ver con que hay una incapacidad de sustituir, es decir, ha perdido un ideal o una persona querida y no es capaz de sustituirlo por ese mecanismo interno que hay, ese mecanismo psíquico es incapaz de sustituirlo por otra. Entonces ahí realmente la capacidad de amar está cerrada, no puede sustituir una persona por otra. Y claro, el ser humano necesita amar, necesita poner esa energía fuera, en el exterior. Además, Rosana, sin otros es que ni vivimos, no sobrevivimos, necesitamos del amor, por ejemplo, de nuestros progenitores para que podamos crecer. Mira, estaba yo pensando precisamente en eso de que sin otros no vivimos, me estaba imaginando a Tom Hanks, náufrago, que tuvo que pintar un coco como que fuera una persona con ojos y boca y tal. Claro, es que es muy necesario, es que si no tenemos la escucha, la mirada, otra persona, es que es como un delirio, es como estar con uno mismo constantemente, incluso cierto tipo de enfermedades, de síntomas, tienen que ver con que esa energía, en lugar de poder ponerla en el exterior, que necesitamos ponerla en el exterior, está puesta en sí mismo, por ejemplo, como la hipocondría, como esta cuestión también de la depresión, que no es exactamente en sí mismo, sino que es en lo que uno ha perdido, que la sombra cae en el yo, ¿no? Hay una incapacidad de poner esa energía fuera de sí mismo y es necesario para poder vivir, ¿no? Porque sin otros dependemos, somos un lazo, somos cadenas hacia otras personas, porque incluso es por amor que nos civilizamos, Rosana. Es decir, que renunciamos a nuestras tendencias crueles y egoístas para no perder el amor de nuestros padres y luego eso se interioriza en nosotros y bueno, y ser social es importante porque los grandes logros, incluso esa autoestima, que ese amor a sí mismo tiene que ver con conseguir logros en la vida, el trabajo, aumenta la autoestima. Me entra la risa Laura porque estoy pensando, vamos a buscarle una novia a Putin, a ver si es humaniza. Bueno, hay aspectos del ser humano que vemos que a la vez, en las personas digamos que hay esa variedad de afectos, porque al igual que el hombre puede ser muy generoso, dentro de épocas de guerra, hay también personas que se ofrecen lo mejor de sí mismas, también está esa misma crueldad en el ser humano. En cada uno de nosotros hay esa ambivalencia afectiva, es decir, que no somos angelitos, sino que en nosotros también está ese primitivo, ese niño demandando amor, ese niño con esa bandera de la crueldad, porque también hay celos en nosotros, envidia, hostilidad, y que a veces aparece disfrazada de manera que uno mismo ni sabe, lo vemos por sus efectos, por ejemplo. Quiero preguntarte una cosa, hablando de primitivo y hostilidad, no sé si has visto un vídeo que se ha hecho viral de Will Smith dandole un tortazo a Chris Rock, entonces, se supone que era por amor, por primitivo, por hostilidad o por qué, porque claro, en teoría fue por defender a su mujer, pero claro, ¿en qué punto se llega a la violencia por defender a alguien? ¿No? Que puede haber hecho un gesto de levantarse e irse, que se están diciendo en muchos sitios, o otro tipo de gesto para defender su amor, ¿no? O a la persona a la que quiere. Bueno, pero en el ser humano vemos que a veces uno no puede, ante ciertas situaciones, ante ciertas situaciones vemos cómo cada uno reacciona y que a veces se sorprende, ¿no? Porque luego pidió perdón y bueno, y ante esa situación... Ya claro, pero también te mato y luego pido perdón, o sea, ¿hasta qué punto el pedir perdón vale, no? Claro, pero vemos que ahí, pues en situaciones donde el otro le estaba provocando, ¿no? Porque también era una provocación, ¿no? Hacía... Bueno, es que precisamente ese humorista, ese actor, ya la lió en otros premios Oscar. Claro, es que esa persona va provocando, ¿no? Y claro, cuando uno va provocando, es como que uno va buscando también castigo, ¿no? Hasta que al final se topa con alguien, que ahí se enlazan diferentes circunstancias y ahí aparece ese golpe que el otro estaba buscando recibir, ¿no? Porque a veces eso, uno provoca al otro hasta que llega un momento en que realmente salta, ¿no? Aunque sí que es cierto que Freud decía que cuando el ser humano, en vez de tirar una piedra, hizo un insulto, ahí empezó la civilización. Pero vemos que a veces, en ese ejemplo, pues vemos como cada uno, pues, renuncia a ciertos deseos o los canaliza de otra manera, ¿no? Porque está en la mano, pero también está en la mano para coger el micrófono y hablar, ¿no? Es decir, está la palabra, ¿no? No te voy a pedir que nos digas si está bien o mal hecho, sino si es una reacción normal. Bueno, sí le pasa. Lo que le pasa a cualquier ser humano es normal, aunque hay cosas que nos puedan parecer impactantes, pero todo lo que le pasa al ser humano es normal. Además, tendríamos que pensar también que en cada uno de nosotros también están esas reacciones, ¿no? Es decir, ¿quién no ha provocado alguna vez una situación en la que ha recibido, ya no un golpe, sino una frase que a lo mejor, por ejemplo, sabía que la iba a recibir de esa manera, ¿no? Vale, pero las palabras empiezan a retumbar ahí en la cabeza, que son mucho peor. Es que ten en cuenta, Rosana, que los estímulos los tenemos que elaborar también de manera simbólica. Es decir, hay estímulos exteriores e interiores que si no los puedo simbolizar, poner en palabra, incluso se me puede somatizar en el cuerpo, por ejemplo. Eso que hemos visto de la bofetada, ¿no? Hay una posición que se dice histérica de que hay personas que no pueden elaborar a través de las palabras cosas que a lo mejor son intolerables para esa persona. Una frase, por ejemplo, que le sentó como una bofetada, pues aparece una neuralgia en un lado de la cara, ¿no? Y ese síntoma está sostenido por una frase que tiene que ver con algo que no puedo tolerar y que me ha sentado como si me dieran una bofetada, ¿no? ¿Sabes cuál fue la reacción de mi novio al ver el vídeo? Dice, y no se cayó al suelo, con el tortazo que helado no se cayó. Es verdad. Sí, no se cayó. Él se sostuvo, ¿no? Como si lo estuviera esperando para recibirlo, ¿no? O brillabes tú. Laura, ¿existe realmente eso que llamamos enamoramiento? ¿Hay una fase de enamoramiento como tal y es verdad que el enamoramiento se pasa a los tres años o que el amor se acaba a los tres años? Bueno, hay muchos tópicos que se dicen, muchas frases que, depende de la frase donde uno esté, pues así también vivirá su vida, ¿no? Y ahí lo vemos en esos típicos y tópicos, ¿no? Que dice que se acaba cada dos, cada tres años. Digamos que son frases que te transmiten que, bueno, que en cada realidad va a ser diferente, ¿no? Sí que es cierto que hay un periodo de enamoramiento en el que tú no estás con la otra persona, tú realmente estás con tus ideales, con la atribución que le haces al otro, ¿no? Además, muchas veces lo vemos en los programas estos que hay de citas, etc., ¿no? Que a veces dice, pero ¿en qué realidad está, no? Porque es como que le está atribuyendo a la otra persona características que están más bien en su cabeza que en esa conversación, no se conocen realmente, ¿no? Está uno impactado por esa primera mirada en el otro, pero que aún no le han puesto palabra, porque el amor viene con el tiempo, ¿no? Cuando uno, pues, va haciendo pactos con la otra persona, va conversando, tolerando las diferencias, ¿no? Y va construyendo a través de proyectos también, pues, esa unión con esa persona en determinados momentos de su vida. Pero claro, el enamoramiento es como una locura transitoria, le dicen, ¿no? Porque es como que estás en el ideal, incluso, en eso que decíamos de la autoestima, ¿no? Tiene que ver también cuando uno está enamorado de otra persona, es como que pones toda tu energía en ese otro yo, ¿no? Y ahí incluso uno, por eso, es capaz de hacer cosas que ni siquiera sería capaz de hacerlas si no está enamorado, ¿no? Porque digamos que se abandona a sí mismo, ¿no? Y claro, hay que tener cuidado con eso, porque si uno se pasa, ¿no? En esa cuestión, pues, bueno, puede llegar a hacer cosas que luego se puede arrepentir, ¿no? Totalmente. Pero ¿y qué hay de cierto en esas sustancias químicas que segregamos y que atrae al otro? Pues como los animales, ¿no? Los animales van oliéndose unos a otros. Los diferentes olores que van soltando, se supone que en el ser humano también existe, ¿no? Que segregamos sustancias químicas que atraen a otra persona. Bueno, pero el animal es el animal, ¿no? Pero a mí me parece que el ser humano... Pero es que somos a veces mucho más animales que los animales, Laura. Sí, pero el ser humano también está atravesado por la palabra, ¿no? Y más que química, sí que es cierto que hay un amor, un enamoramiento que tiene que ver con la especie, que es para procrear, por eso ves a parejas tan desiguales, ¿no? Y que incluso se mezclan razas, ¿no? Porque el amor también civiliza, ¿no? Pero ese amor es el amor de la especie. Pues claro, la especie se tiene que aparear para reproducirse. Entonces hay un enamoramiento que tiene que ver con ese impacto de mirar al otro y esa atracción que haces al otro como si fuera conocido, cuando realmente no le conoces de nada. Y hay como una familiaridad en el otro, luego esa atracción que hay con la otra persona tiene que ver con el narcisismo también, es decir, con algo que me identifico con la otra persona, o también con algo, un rasgo familiar. Y ahí es donde, más que química, yo le haría que es una elección inconsciente. Que no nos damos cuenta de ella, no sabemos, pero que aparece, ¿no? Mira, precisamente ayer estaba viendo en una serie que nos está ambientada en Londres del siglo XIX, más o menos, y estaban hablando tres chicos de qué es lo que buscaban. Se abría, si la gente va a saber a qué se me estoy refiriendo, se abría la temporada de bailes que era la caza de la mujer ideal, ¿no? El hombre ideal. Y entonces dice uno, ah, tú que buscas una mujerita, le dice, bueno, pues yo que sea simpática, que sepa cantar, que tal, no sé qué, y que tenga buenas caderas para dar a luz, o para parir, y digo. Claro, pero son teorías, son teorías anteriores, es decir, son teorías como míticas, ¿no? Como teorías infantiles, ¿no? Porque, claro, unas caderas anchas habla como de la maternidad, claro, pero son teorías infantiles, ¿no? Claro, porque la cadera se ensancha cuando estás embarazada. O sea, claro, y además que son, claro, son cosas que vienen de las teorías sexuales infantiles y que vemos que aparecen todavía en la actualidad, ¿no? Porque no tiene nada que ver el hecho de, bueno, de ser una hembra, ¿no? Por así decirlo, reproductora que tenga las caderas anchas o menos anchas. Pero fíjate en qué frase está, ¿no? Está pensando en una persona para procrear, ¿no? Claro, claro, que eso fue lo que me llamó la atención. Digo, madre mía, que se supone que es eso, que nosotros vamos buscando a alguien para continuar la especie, ¿no? O sea, menos yo. Sí, esa es la especie, pero luego también está el sujeto psíquico, ¿no? Que también, y también ese amor social, necesitamos de otros para vivir. Sin otros sería imposible que pudiéramos desarrollar nuestra vida, ¿no? Incluso has puesto el ejemplo, ¿no? De esa película, ¿no? En la serie. Pues la serie, ¿no? Y necesitamos de otras personas, incluso hay tribus que cuando se les niega la palabra, hay una forma de castigo que es negarle la palabra o no incluir el nosotros, ¿no? No, lo digo por el Robinson Crusoe que has dicho, ¿no? Ah, vale, Tom Hanks. Que no incluir a nosotros es una, te mata, porque es un aislamiento, ¿no? Y necesitamos, dependemos de las personas para poder desarrollar, para nuestra autoestima, para poder incluso sobrevivir, para relacionarnos con otros, es crucial para nuestra vida, ¿no? Ese amor, ¿no? Hacia los demás, ¿no? Laura, hemos llegado al final del tiempo, ¿tienes alguna presentación esta semana o algo? Porque como tú no paras... Bueno, sí, tengo algunas cosas, ¿no? Siempre hago directos los jueves, que es a través de mi página de Facebook, de YouTube, del psicoanálisis, que estamos haciendo un curso de interpretación de los sueños, bueno, y también alguna charla en algún colegio para adolescentes, que ya os contaré cómo es la experiencia. La semana que viene, si queréis, hablamos de eso. Perfecto, pues nos vemos el martes, Laura. Venga, estupendo, muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.